Segundo córner consecutivo de Nacional, 7 minutos, primer tiempo, 0 a 0 el partido final. Ahí va el centro de Ocampo, otra vez, cabezazo que no puede ser, abajo, ¡Gol! ¡Gol! Tricolor, entran Corujo y Bergesio, y la pelota tocada desde abajo. Se mete contra el caño derecho, cerca del argentino, cerca del zaguero. Ya no cerca, en la mano de Nacional. La ventaja parcial cuando se desperezan. Las finales del campeonato uruguayo-nacional ya consigue un gol, que lo pone en ventaja. Minuto 7 del primer tiempo desde Estudios, se gana la confirmación. Dos atacan la pelota entre Corujo y Bergesio. Vencen a Igrasábal, y es el gol que pone en ventaja a Nacional, para que en abril del 2021, nazca la ilusión de quedarse con el 2020. En M24. Un córner que Rentistas podría haber evitado, ¿no? Me parece que terminó cediendo un córner cuando no tenía necesidad el equipo rojo. Y bueno, lo aprovecha muy bien Nacional, con un centro que cae en una zona muy peligrosa. Aparecen dos hombres, y la definición no es muy violenta, pero sí muy esquinada. Entra abajo, bien contra el palo derecho del arquero Urrazábal, que se tiró hacia ahí, lo más largo que pudo, pero no pudo llegar. Y Nacional, que hace algo muy importante, que es trasladar su dominio, que era pronunciado en cuanto al protagonismo, rápidamente al marcador. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Hay córner correspondiente a Nacional, sector derecho. Brian Ocampo otra vez, pierna derecha, pelota larga, el cabezazo de Bergesio. ¡Gol! Tricolor, el cabezazo abajo, contra el caño izquierdo. La pelota pica y se mete con una violencia inusitada. La cabeza, sí, como un revólver, usada otra vez por el jugador, que termina desequilibrando de nuevo en el parque central. Para hacer el segundo gol, aparece otra vez el goleador. Y entonces Nacional, con Bergesio, ganando por la chapa, consigue el segundo. Y no es una ventaja cualquiera, porque es doble, porque es en la final, porque Nacional trata de enderezar el rumbo después de alguna semana no tan lejana de turbulencia. Y pone el segundo rápido, antes de que el partido sea treintón. Un treintón en la cédula y cada tanto en los goles. Bergesio, y el 2 a 0 en la final contra Rentista. Por decir fútbol, en M24. Son errores que no se pueden cometer, ¿no? Porque cabecea en el borde del área chica absolutamente solo Bergesio aparte. Porque no es un jugador que vos decís, bueno, podés descuidar. Que no podés descuidar a ninguno, pero mucho menos el goleador de Nacional. Que cabeceó solo, 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 solo en el primer palo, en el borde del área chica. Para colocar el primero, un cabezazo muy violento, de pica al suelo. Colocar el primero en su cuenta personal, aparentemente, porque el otro no habría sido de él. Y el segundo de Nacional, que encarrila su victoria hoy. Y encarrila su victoria en la serie. Y por lo tanto, se encarrila a obtener el bicampeonato del equipo tricolor, aprovechando dos pelotas quietas y un Rentista que no está concentrado en ese tipo de envíos. O sea, lo habíamos dicho recién, cada pelota que cae en el área es un suplicio para los rojos. El fútbol se escucha distinto. Subí la radio. 18 para 19, enrazábal. Saca la pelota como si fuera el lateral izquierdo de cabeza, termina sacándola al córner. Qué raro lo que pasó ahí, Santi. Sí, sí, pifió a su compañero y salió él a la desesperada. Pues, ¿sabes qué? Pensé que no le daba, ¿no? Que llegaba tarde, pero le dio para despejar con la cabeza y tirarla al córner. Que ha sido la gran manera de Nacional para generar peligro, ¿no? Porque sus dos goles fueron de córner. Dos córner, dos goles. Dos a cero está ganando Nacional. Primera final del campeonato uruguayo. Veinte ya del segundo tiempo. Crecidito el partido. Córner tricolor. Después de rato largo de tenencia de rentistas. Levanta Ocampo por la derecha. La pelota se abre dentro del área. La borda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Tricolor! Matías la borda. Matías la mete después de un cabezazo potente. Otra vez se llovieron las chapas de rentistas. Otra vez de córner. Tres córner. Tres goles. Tres a cero Nacional. Tres puntos en el bolsillo. Y quizá la copa cerca de la mano. Rentistas termina jugado. A lo que pueda ser en la segunda final. Falta mucho todavía. Pero en esta, la primera. A los veinte minutos del segundo tiempo. Una nueva filtración aérea. Un nuevo cabezazo a la red. Y Nacional con el partido. Bajo el brazo, esta vez. La borda. Por decir fútbol. En M24. Bueno, y otro córner. Otra vez desde la derecha. Otra vez muy bien servido. Y otra vez la pasividad de la defensa de rentistas. Esta vez el que gana ahí en el centro del área. Entre el punto penal y la línea del área chica. Es la borda. Que cabecea muy bien. Muy fuerte el cabezazo. Va a zona central. Pero es tan violento que no le da mucho tiempo al mono para reaccionar. Y Nacional que pone otro gol. Prácticamente un cálculo de los anteriores. Tres pelotas quietas, tres corners y tres goles para el equipo tricolor. Que sentencia este partido. Y si el rentista no reacciona rápido y encuentra algún gol. Prácticamente que sentencia la eliminatoria, ¿no? Y lo otro que estaba mirando es que hay una protesta de los jugadores de rentistas por un presunto FAU de la borda. Que el árbitro desentiende y ni se quiera chequea en el bar. Pero más allá de eso lo que hay es una gran falta de concentración e intensidad del equipo rojo para marcar la pelota quieta. Y eso ha determinado el resultado del partido. El fútbol se escucha distinto. Se escucha distinto. Subí la radio.